Comenzamos una serie de rutas por las calles de nuestra ciudad, buscando lugares emblemáticos donde los recuerdos siempre están presentes. Seguro que algunos de vosotros habéis paseado por estas calles y comprado en los comprensos tradicionales, que hoy siguen trabajando igual que ayer. Hoy paseamos por la calle Canales, donde vamos a visitar Curtidos Puche, en la que la artesanía forma parte de su identidad. Vamos a hablar con José Antonio. Estamos en Curtidos Puche, con José Antonio Puche, más conocido por Puche, donde la artesanía forma parte de su identidad. Nos va a contar la historia de cómo se fundó la tienda y a lo que se dedica, fundamentalmente. Hola, buenos días. Soy José Antonio Puche, soy propietario de Curtidos Puche, que estamos aquí en la calle Canales. Y es un negocio de toda la vida. O sea, a nosotros empezó mi padre, bueno, empezó mi padre como aprendiz, como antiguamente, cuando tenía 14 años y estuvo trabajando muchísimo tiempo y ya en el año 70 y algo, no me acuerdo exactamente ahora, ya pasó como Curtidos Puche. Yo, por supuesto, he ayudado a mi padre siempre, desde que iba al colegio, al instituto, repartiendo artículos para zapateros y tal, pero por desgracia mi padre murió en el local que estábamos antiguamente, en la calle Onda, que era la parte de las caballerizas del Palacio de Polina, que nos echaron a todos para hacer el Museo de Semana Santa, pero que todavía no existe. El caso es que de ahí salimos y nos fuimos a la Glorieta San Francisco, en el cual permanecimos durante 15 años y desde la Glorieta San Francisco, por el deterioro que hubo de la zona y tal, pues me tuve que venir a esta zona y llevo ya 13 años con la calle Canales. Aquí lo que hacemos es productos artesanales, vendemos todo tipo de productos de cuero, carteras, monaderos, cinturones y hacemos reparaciones. Y bueno, mi especialidad especialmente son los cinturones que se hacen a medida. Aquí lo que hacemos es con estos cuelos, con estos cuelos, pues se elige el color, se elige la hebilla y se hace el cinturón. Aquí tengo cinturones hechos, pero si me llega una persona y me dice, mira, quiero hacerme un cinturón a medida, marrón, digo, bien, cojo el cuero marrón, le preguntamos, el ancho que necesita, y si necesita, no, yo quiero, por ejemplo, un cinturón para vaqueros que sea ancho, pues nos vamos directamente a un cuchillo mecánico que tiene 80 años, se marca, es un latón, una hoja espectacular, se marca el ancho del cinturón que se quiera hacer, se cierra y directamente se va al cuero, que ya previamente lo tengo recto para que salga recto, se corta el cuero y ahora pues al cliente se le da a elegir la hebilla que quiere ponerle, puede ser esto aquí, o puede ser esta, o puede ser esta, o puede ser esta, o muchas otras, yo utilizaremos esta, porque este color oro viejo con marrón, a mí particularmente me gusta, estas son las herramientas que voy a necesitar para hacer un cinturón, ahora mismo en cero coma, primeramente hay que hacerle con el sacavocado de herida, el agujero para la hebilla, perfecto, le haríamos la punta, redondeada, la tenemos y ahora cogemos un matacanto, que es un aparato, que como su nombre indica, sirve para matar el canto, y se le pasa por el canto del cinturón, a un lado, o de los drogás, y ya lo tenemos, esto es peridicio, bueno nosotros mientras sigo hablando de esto, lo que también nos dedicamos mucho, es a vender, a vender cuero, remaches y billas, para las fiestas de Román y Cartagones, independientemente, de que yo hago todo tipo de trabajos, desde las corazas musculadas, hasta espinilleras, hasta fundas de espada, muñequeras, lo que midan, vamos, todo artesanal, cuando necesito evidentemente, algo de, desastre, pues me voy a las modistas, y me cose los trabajos, y bueno, y se va haciendo, pero sobre todo, que la gente se lo va haciendo, y yo no vendo materiales, tenemos un corte para hacer el pasador, y hay que rebasar un poco, porque es muy grueso, para doblarlo, cogemos el sacavocado, le hacemos un bocadito, doblamos, ponemos, y cortamos, y ya tenemos el pasador, ahora, la muchilla la guardamos, cogemos un poquito, para darle color, a los cantos, le damos colorcito, a los cantos, para que no se quede, se quede bonito, y ya estamos terminando, le damos a este también, y ahora, pues, a los dos, cogemos remaches, este troquel, hay que quitarlo de la prensa, ponemos el troquel, de los remaches, y ahora, yo no pongo grapa, como vienen, muchos cinturones, los pasadores, grapados, yo los pongo remachados, que es mucho mejor, le damos un apretón, y cambiamos, unos remaches, más grandes, para poner, y ahora, cogemos la herilla elegida, ponemos el pasador, doblamos, que ya está, más blandito, porque lo hemos, rebajado antes, y ahora, pues, solo queda, ponemos el remache último, cortamos el sobrante por detrás, un remachito, el macho por aquí, la hembra por acá, y ya, ese es nuestro cinturón, ahora, normalmente, la gente se lo prueba, y se lo hago, sus agujeros, a medida, y lo que también hago mucho, para regarlo, que está muy bien, es que con estos troqueles, con estos troqueles, le ponemos el nombre, y entonces, pues, queda bonito, porque, porque le puedes poner, en la punta, Julián, le voy a ir poniendo, estos son pruebas, que me han salido mal, pero es que se mueven, pero que se queda marcado, para toda la vida, y eso, es un regalo, y vamos, y lo tendré que decir, este cinturón, ahí lo ven, hecha medida, de cuero, cuero flor, que es la primera capa del cuero, que es la mejor, vale 13 euros, de ahí para abajo, porque ya serían más estrechos, y carabal del nombre, costaría 2 euros, bueno, como ya habéis visto, pues hemos hecho un cinturón, en un momentito, con una herramienta, bueno, que para mí son imprescindibles, pero vamos, no todo el mundo, puede tener un cuchillo de estos, pero esto vamos, con un cúter y una regla, también lo puedes cortar, esto también son herramientas, esto es una objetera, para poner objetes, sacavocado, por supuesto, esto es una madera, para filetear, los cantos, esto es una madera, también, tiene un mejor 80 años, también, está hecha de madera, de palo santo, que no tiene un desgaste, muy pequeño, lo que existe actualmente, para vender, pues ya, son maderas, de roble, que no tienen nada que ver, la verdad, bueno, hay también, otro tipo de herramientas, como, como la ruleta, para marcar los puntos, las lenas, sobre todo, para hacer los agujeros, esto es un matacantos, y con toda esta raíz, bueno, y esta es la prensa, la prensa es universal, vas quitando los troqueles, según quieras poner remaches, o quieras poner, pues, joyados, por ejemplo, sería este troquel, o si quieres poner broches, hay para todo, y luego, con todo esto así, cuatro herramientas, bueno, en realidad, no se necesita, en realidad, para trabajar, hilo, un hilo, que es, estos tipos de hilos, que son hilos, encerados, que llevan cera, que están preparados, porque antiguamente, eran hilos de cáñamo, y había que darle cera, y eso es un trabajo ya, porque ya no se llevó, vienen ya preparados, que son de poliamida, y es súper fuerte, pues con esto, y luego, pues las pieles, pues, aquí tenemos pieles, de todo tipo, más finas, más gruesas, de confección, y luego, lo que la gente, se va apañando, sobre todo, son corretales, que son trozos, pues trozos así, unos trozos más grandes, y entonces, esto se vende por peso, y esto, por ejemplo, para que hagáis una idea, esto puede costar, a lo mejor, cuatro euros, y con estos cuatro euros, desde una franqueta, para romano, te puedes hacer un bolso, te puedes hacer lo que quieras, que es lo que, bueno, pues yo vendo, bueno, pues, aquí más o menos, he explicado, en qué consiste mi tienda, ya lo he dicho, desde remaches, herramientas, cuero, y todo, para que la gente, se acerque por aquí, me conozca, que no me conozca, que estamos en la calle Canales, de Cartagena, y oye, y entre todos, deberíamos de apoyar, el pequeño comercio, porque esto le da, le da vida, a los centros, de las ciudades, sin pequeño comercio, entender, que los bancos, estarán vacíos, los bancos, están cerrando, están cerrando todo, y nos vamos a quedar, con muchos locales vacíos, que da mucha pena, muchas gracias, y aquí tenéis, vuestro establecimiento.